Alfredo Sánchez, habitante del municipio de Mochitlán y beneficiado con un aparato auditivo, agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores y la señora Mercedes Calvo de Astudillo, las gestiones realizadas para poder obtener este beneficio. Agradezco el apoyo brindado, estos son aparatos que son muy costosos y que me hubiera sido muy difícil comprar, por lo tanto, agradezco su ayuda, dijo. Claro, quisiera, por mi conducto, agradecerles a las personas que nos han dado este apoyo, decirles que sin este apoyo, ¿qué sería de nosotros? Son aparatos que sí son costosos y no están al alcance de nuestro bolsillo, por lo tanto, siento un agradecimiento, es una desesperación cuando uno está en familia, están hablando nuestra familia, nuestros hijos, y no los entiende uno, sí se desespera uno y a la misma familia la desespera uno también. Ojalá y haya siempre estos apoyos para la gente que tenemos estas necesidades. Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas auditivos, el gobierno del estado, a través del Sistema para el Desarrollo Interioral de la Familia Diff Guerrero y la Dirección General de la Beneficiencia Pública del Estado de Guerrero, otorgaron aparatos auditivos, moldes y pilas, en beneficio de los habitantes de diversos municipios del estado. Con una contribución económica de la Federación y el gobierno del estado, 60 personas con problemas auditivos recibieron el apoyo durante la jornada entrega de pilas y moldes de aparatos auditivos, de tal manera que las personas que recibieron el apoyo podrán escuchar de mejor manera, tendrán aparatos en óptimas condiciones, así como también lograrán cambiar las pilas de sus equipos con mayor frecuencia y sin costo alguno. La empresa Axon fue quien colaboró para verificar el desarrollo eficaz y eficiente de los aparatos auditivos y quien durante todo momento mostró el compromiso con los equipos y supervisó el buen funcionamiento de los aparatos que fueron entregados durante la jornada y donde se contó con personal capacitado para asistir a las personas en el uso de los mismos.